Yo fui soldado con Cripto, hice el servicio militar en el año 1981 y fui convocado en el 82. La guerra comenzó el 2 de abril y a mí me convocaron el 7 de abril. Mi grupo de artillería, fui artillero en Malvinas, se movilizó aproximadamente el 30 de abril hacia el sur. Y de ahí en adelante se eligieron 26 hombres, los cuales me incluyeron a mí para cruzar a Malvinas, de un grupo de artillería que ya no existe más, era de La Paz. Cruzamos con dos cañones y nos incorporaron allá en Malvinas al grupo de artillería 3 de Paso de los Libres Corrientes. Y junto a ellos combatimos. A mí me tocó en la zona de Zapergin. Está cerca de Puerto Argentino, unos 3 kilómetros. Fui como abastecedor de munición prácticamente a esa zona. Y bueno, ahí se convirtió alguno. Y bueno, soportamos todo el avance inglés por esa zona. Nosotros vivíamos la, como te puedo decir, el éxito, el desembarco, ¿no es cierto?, de la recuperación, que fue lo único bien planeado. Después la guerra se fue haciendo en forma bastante desorganizada. Yo creo que no estaban preparados para que los británicos se larguen de allá del norte para tener la batalla que tuvimos. Además, para recuperar el reclamo, o sea, el reclamo diplomático, se necesitaban 10 días y 10 noches de recuperado el territorio, tener nuestro pabellón nacionalizado. Con eso ellos perdían la posibilidad, por 150 años más, de tenerlos como propios, ¿no es cierto? O sea, lo que pasa es que en ese momento, si hay gente mayor que nos debe recordar, el fanatismo que nos invadió con la guerra, digamos que no se pudo dar marcha atrás, en el sentido que recuperar las islas, estar 10 días y volvernos era casi imposible para el pueblo porque hubiera sido un carcaso para el gobierno militar. gobierno de facto, de aquella época, el general Galtieri, entre soldados, querés decir, y cuadros. Y bueno, la diferencia era que prácticamente el soldado no tenía derecho, lo único que tenía era deber, el de combatir. En muchos lugares quedaron combatiendo un soldado solo porque fueron abandonados por los suboficiales. En otros casos hubo suboficiales de alto, medio y bajo rango que combatieron uno a nosotros, ¿no es cierto? Pero son distintos, distintas visiones y lugares y opiniones de la guerra, ¿no es cierto? Sí, hubo, como ellos hicieron acá en el territorio, ¿no es cierto? Todos los abusos que pudieron cometer desde el 76 hasta que se fueron, los cometieron también en la guerra, en contra del soldado argentino, el soldado conflicto. No eran todos, no quiero aclarar, no quiero formar un interno, ¿no es cierto? Porque estamos luchando por una causa que nos parece justa y estamos juntos. Hubo gente que murió al lado nuestro y eran soldados y algunos suboficiales. Si vos ves los listados de muertos, la mayoría son soldados. Y ellos siendo profesionales son muchos menos. Los británicos y todo lo que tiene que ver con la piratería, citamos a los británicos, no, los que pelearon contra el norte, los norteamericanos y todo eso, tienen experiencias en guerras. Y no solo han aprendido a manejar las armas, sino a manejar la moral del pueblo. Por eso de la guerra en adelante empezó un programa sistemático de desmanalización que nos mató a nosotros, que habíamos sido ciudadanos nada más, ¿no es cierto? Soldados, rasos, que fuimos a combatir por algo que nos pareció justo. Y bueno, perdimos y somos un país primalista. Y eso ayudó mucho a los políticos y payos que venden permanentemente nuestro país. Por eso somos los chicos de la guerra, no los que peleamos el malvito.